¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están? Oigan, gracias por acompañarnos otra vez y quiero ofrecer una disculpa pública porque sí, hemos estado un poquito atrasados con los videos en el canal. Sé que la semana pasada no tuvimos video. Pues no es justificación, pero afortunadamente he tenido mucho trabajo, cosas que hacer con las niñas, teatro y bueno, la verdad es que pues sí, no me da la vida. Además de que Pablo, ¿verdad? Estuvo de gira artística y pues aquí me tenía esperando. A ver, ¿en qué momento el señor podía grabar? ¡Pero aquí se olvida! Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues aquí estamos de regreso con todas las ganas y extrañándolos mucho. Y hoy les tengo un video muy especial, como todos los que tenemos en este canal. ¿Qué creen? Pues bueno, todos los que siguen Por Amar Sin Ley sabrán que Elena tuvo un accidente dentro de la historia. Y bueno, los que no siguen la telenovela, igual también este video va a estar increíble porque les voy a mostrar todo el detrás de cámaras de lo que sucede y cómo se hace una escena impactante dentro de una telenovela o una película o una serie. Así que sí les late y si se quieren quedar con el ojo cuadrado, no se vayan. Estamos en un rosticero que es efectos especiales para el accidente. A ver, así es que habrá... Por lo que no entiendes, te quiero fuera de mi vida, te quiero fuera de la vida de mis hijos, devuélveme a mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Vámonos derecho, más rápido, por favor. Elena. ¡Aú! ¡Qué impacto! ¿Ya vieron? ¡Elena! ¡Elena! ¿Qué tal de impactante la escena, eh? Bueno, a mí me encantó. La verdad es que para hacer estas escenas que, no sé, duran 15, 20 segundos al aire, en realidad las grabaciones pueden llegar a durar dos, tres o más días de grabación. La verdad es que es bastante complicado, tiene mucha gente involucrada, pero bueno, eso se los voy a platicar un poquito más adelante. Ahorita les voy a dar como una pre... Digamos que para los que siguen por amar sin ley, bueno, saben perfectamente lo que les sucedió a Elena y por qué, pero para los que no les voy a contar. Elena es mi personaje en por amar sin ley y, bueno, pues Elena, específicamente en esta escena, ella sale a buscar a sus hijos porque su ex marido se llevó a sus hijos sin su consentimiento. Ella había dejado a los hijos, a sus niños, bajo el cuidado, pues, de un amigo en su casa, pero ella no tenía idea de que ese amigo estaba en estado inconveniente, así que... ¿Cómo? Ah, sí, así sucedió. Ah, sí. Entonces, cuando ella regresa de ir por la cena, este amigo está todo golpeado porque el ex marido llegó por los niños porque, por alguna razón, Miguel, que Miguel es el personaje y, bueno, mi amigo Rodrigo Jiménez es el actor que lo interpreta, pues, golpea a mi hijo por querer ocultar lo que estaba haciendo al consumir estupefacientes y, bueno, todo esto es en telenovela, ¿eh? Por favor, todo esto es ficción lo que les estoy contando. Y, bueno, entonces llega el ex marido y entonces mira... Eh, Miranda, Miranda, estoy pensando en mi hija. Entonces, él es... Ya ven, tengo tantas cosas en la cabeza. Bueno, Elena, por Dios, sale desesperada a buscar a sus hijos, van en... se sube a la camioneta de Miguel sin saber que él estaba bajo los efectos de las drogas y entonces sale desesperada a buscarla. Nunca se pone el cinturón. Eso es algo muy importante, que eso es importantísimo. Siempre, por favor, la seguridad es primero. Hay que ponerse el cinturón así. Vayas aquí cerquita, vayas a la esquina, vayas rápido. Siempre es importante ponerse el cinturón. Bueno, sale desesperada, van a buscar a los niños. Este chico va bajo las influencias de las drogas y entonces, pues, tienen un accidente. Y entonces, eso es lo que sucede. Esta escena que acabamos de ver es parte de Por Amar Sin Ley y del accidente que pasó. Pero yo les voy a estar enseñando ahorita todo lo que pasó detrás de cámaras. Cómo se hizo el accidente, cómo se hacen los efectos especiales. Ven que vuelan vidrios, ven que vuelan de todo, que la cámara lenta, que... Ah, pero eso solamente son 15 segunditos y ustedes ya lo han armado. Hay todo un trabajo de mucha gente, de un gran equipo, de una gran producción detrás. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo mentira? ¡Por Dios! ¿Por dónde? Esto es un foro virtual. Estábamos grabando en un foro virtual, un poquito lejos de la Ciudad de México. Y bueno, realmente esto que ven, imagínense un coche. Bueno, la mitad de una camioneta montada en un rosticero, que es así como se llama literalmente. Nos sentíamos como pollos rostizados dando vueltas y vueltas y vueltas. La verdad es que fue una experiencia que nunca había vivido. Nunca me había tocado hacer una escena así y sobre todo con estos efectos especiales. Así que por eso es que lo quiero compartir con ustedes. Les voy a contar. Cuando ponen la camioneta en este rosticero, en esta mecánica, para que pueda dar vueltas, también, si se dan cuenta, están puestas. Son dos cámaras, una que está al lado para verme a mí y otra que está justo enfrente para vernos a los dos actores. Entonces, nosotros decimos nuestros textos, decimos las escenas. Obviamente, Elena no trae a cinturón puesto, pero vamos perfectamente seguros. La verdad es que a mí me encanta hacer este tipo de escenas, pero también soy bastante consciente. Y en las producciones también, pues siempre tienen a alguien que pueda hacer este tipo de escenas complicadas o difíciles. Un doble, como se dice, un stunt, ¿no? La verdad es que no se necesitó. Estaba yo perfectamente segura. Sí tenía, sí estaba amarrada, obviamente, de las piernas. No traía cinturón de seguridad porque en la escena lo tenía. Pero sí estaba amarrada de las piernas los dos para cuando diera vuelta la camioneta nos moviéramos el torso. Pero obviamente, realmente nosotros no nos saliéramos del rosticero, ¿no? Entonces, me encanta hacer este tipo de escenas y poder hacerlas yo todavía muchísimo más. Ya, bueno, les estaba contando a mi compañero. Él es, bueno, personifica a Miguel y es Rodrigo Jiménez. Al hacer estas escenas, se tiene que hacer todo en el menor número de tomas porque son muchas cosas. Imagínense, tiene que tronar el vidrio justo en el momento en el que yo digo cierto texto. Tiene que entrar la luz porque se supone que la luz, que es un técnico que está mandando la luz en ese momento que explota el vidrio, es justo, se supone, el momento en el que llega el camión y nos pega. Entonces, tiene que estar todo sumamente sincronizado para que funcione. Y si se dan cuenta también, está en cámara lenta. O sea, realmente todo lo que es la voltereta y que nos van dando vueltas, así sucedió. Obviamente ponían Kleenex y ponían cosas y ponían un... Había un vaso como de café para que se vean cosas volando. Otro de los efectos también, de las cositas, de los trucos, nos daban un poco de... Era como un plástico o un hule o como una cosa rara ahí para que pareciera vidrios volando por todos lados. En este momento que estuvimos grabando en el recicero, estuvo con nosotros nuestro director Alejandro Gamboa, que lo ven ahí en las imágenes, que la verdad ha sido increíble trabajar con él. Esto fue un día de grabaciones. También nos fuimos dos, porque en realidad este accidente, para poder unificar tanto el accidente como lo que sucede después, fueron dos días de grabación. Oye corazón, ¿me dejas quitarte un zapato? Sí. Nada más uno. ¿Qué? ¿Quieres quitar? Vamos a quitarle nada más. Un dos. Muerta, inerte, no respira, no mueva la... Este hermano, viene acá y dice, Elena, Elena, Elena. Y ya se va la cámara para arriba. Y la otra cámara, él está cerrado con ella ahí todo el tiempo. Fanny tiene el teléfono y la luz. Y el cadete tiene el camión y el carro abierto ahí. Bueno, segundo día de grabación. Esta vez estuvimos grabando en la Colonia Condesa en la madrugada. Fueron alrededor de, no sé, seis, siete horas de grabación. Cerraron calles, obviamente es la mejor seguridad para poder hacerlo, protección civil. Realmente es un gran equipo de trabajo el que hace este tipo de escenas. Entonces, bueno, como pueden ver, ya teníamos, pues, la camioneta, ¿no? Volteada, en el que Elena ya estoy yo caracterizada con los golpes, con la sangre. Nuestros directores, Bernardo Nájera y Salvador Garcín hicieron un trabajo increíble, así como el resto de la producción, de verdad. ¿Qué les puedo decir? Estoy completamente contenta y orgullosa de pertenecer a Por Amar Sin Leyes. No, aguanta, aguanta. Corriendo y grabando. No, aguanta, va. ¿Qué dijiste? Hola, sí. Evita. ¿Dónde podríamos? Ya va a ser, ya va a ser estando en la camilla, ¿no? Ya, ya es que quiere, ya que... ¿Tiene el punto más antes o...? La masquerilla. Está bien. Un poco más. Para médicos, ambulancias, policía, protección civil, de todo, había todo tipo de seguridad, además de para la escena, para que nosotros como actores, la producción y toda la gente que se acercaba a ver lo que estábamos haciendo, estuviéramos en la completa y total seguridad de que todo saliera muy bien. ¿Llegando ya? El que va a hablar, en esta, en esta, donde te pongo el teléfono es donde te tienes que parar. Correcto. Dale. Que ya me lleve con mi cabello. Sí, se ha cambiado. Se abre la... La puerta de la... De la... De la volancia. De la magia de la televisión. ¿Cómo ves? Sí, es complicado, cansado, pero la verdad es muy divertido, muy satisfactorio y además, sumamente enriquecedor como actriz y la verdad, como Geraldine, me la pasé increíble. Y bueno, no nada más es un trabajo de uno, ¿no? Obviamente quiero agradecer muchísimo a Rodrigo Jiménez, mi compañero, actor, que además nosotros, bueno, claro, nosotros salimos en escena, pero detrás de esa escena y detrás de esta producción hay muchísima gente que trabaja duro, profesionales, que aman su trabajo y que el resultado, pues ahí lo tienen. Gracias a José Alberto Castro por hacerme, pues, parte de la familia, por amar sin ley. Eso es, una familia. Y bueno, pues, si les gustó, ya saben qué es lo que tienen que hacer. A mí me gustó tu pelo. Ah, sí. Qué bueno, Pabli, que me recuerdas. Nuevo look. Bueno, en realidad está muy parecido, pero es más corto. Al principio yo no estaba tan segura, pero me encanta. Ahora, pues, es bastante cómodo. ¿Qué les pareció el video? Denle like, compartan y no se olviden de suscribirse. Los quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos en la próxima. Mua.